La mía, ya no lo sé. Ha venido ahí. Que no pidas tarjeta, que no quiero tarjeta, que no sé si es, pero bueno, ya se pasa. Ya pasa lo que pasa. Ha llegado una ahí, pues ya está. ¿Cómo juega con esto? De un contact. Para darle la vuelta. ¡Malisto! ¡Ay, mi niño! Vamos a bajarle al suelo, que el juego...